Música Que bueno que continúen con nosotros en El Intermedio Yo pues estoy aquí en el Parque de la Pólvora en otra área Ahora en un kiosquito desde donde se puede ver la laguna Que está realmente impresionante Corre un aire fresco, riquísimo Porque cabe mencionar que el Parque de la Pólvora es así como un cerrito Y desde aquí se puede apreciar toda la naturaleza, toda la vegetación Bueno pero es donde yo estoy Pero Mariana, ¿tú dónde estás? Pues tienes razón Aruelín Este parque de la Pólvora está como en un cerrito Y yo me encuentro en la parte baja A mis espaldas tengo la laguna que adorna este hermoso parque Que tiene corredores, árboles bellísimos Y los kioscos como en el que estás tú Y tuviste la oportunidad de entrevistar a un cineasta tabasqueño Cuéntanos acerca de esto Así es Mariana, tuvimos la oportunidad de platicar con Alejandro Breck Este chico pues bueno es un cineasta Que ha estado trabajando en un documental Él y todo su equipo de trabajo Que cabe mencionar son tabasqueños todos Tuvimos la oportunidad de ir Entrar a lo que es el Centro Cinematográfico del Sureste Ahí estuvimos tranquilamente platicando Sobre cómo no nada más están hablando de lo que es la danza del Pochó Sino también de cómo es la vida de las personas que participan en la danza del Pochó Que comen, cómo visten, cuál es su vida, su rutina diaria Prácticamente este documental eso es lo que hace la diferencia Porque tocan un poco más las fibras humanas Claro y es que el carnaval de Tenosique está catalogado como el más raro del mundo Y es en ese carnaval donde se presenta esta ancestral danza Esta tradición como es la danza del Pochó Lo mejor un documental hecho por talentos tabasqueños Por jóvenes tabasqueños que van a proyectar a Tabasco A todo el mundo Y no hay duda de que ya queremos verlo Así es Mariana, pues ya queremos todos ver este documental Todavía está en la fase de postproducción Y cabe mencionar que uno de los asesores precisamente en lo que es el área de edición Es la persona que fue la encargada de la edición de la película Presunto Culpable Esto pues habla de un renombre, de que son personas completamente profesionales Y pues obvio todos queremos ver ya sus participaciones en lo que son los cortometrajes En estos concursos que regularmente les llaman festival Así que pues bueno, les deseamos toda la suerte Pero vamos a ver precisamente esta conversación que tuvimos con Alejandro Brecht Pues vamos a verlo, tira de entrevista Qué bueno que continúa con nosotros Estamos en el Centro Cinematográfico del Sureste Y me encuentro acompañado de mi amigo Alejandro Brecht ¿Cómo estás? Hola, qué tal Aurelín, gracias a TVX por la invitación de participar en su programa Bueno, pues esto es El Intermedio a través de Canal 16 TVX Y vamos a estar platicando con Alejandro porque tienen un proyecto muy interesante Están haciendo algo con lo que es el Pochó Toda esta tradición que regularmente se lleva más centrado en lo que es el municipio de Tenosique ¿Cómo les ha ido? Cuéntanos un poco de este proyecto Pues mira, la primera parte del proyecto que es la parte del rodaje Ya está casi en su totalidad Falta un par de entrevistas con unos antropólogos que no están aquí en el estado Ahora estamos en la etapa de la postproducción que es la edición del trabajo Y bueno, estamos trabajando en ello Tenemos aproximadamente 50 horas filmadas De entrevistas, de relatos, de vivencias sobre todo Porque de eso se trata el proyecto De recoger las vivencias de la gente que ha estado practicando esa danza Desde hace muchos años No pretendemos con el trabajo hacer un estudio antropológico Es más bien un estudio social, es un estudio etnográfico Es un documental creativo de alguna manera ¿Cuántas personas te acompañan en ese trabajo? Estamos en el proyecto cerca de 8 personas Todas ellas nos confluimos acá en el Centro de Capacitación Cinematográfica En el CCS En fotografía está Hugo Bello Asistencia de Dirección está Diana Juárez Está Isabel Monzón Laura Mayo Quina Escalante Fabián Otro compañero que también estuvo apoyándonos Pero Luis Hernández en sonido Y bueno, será un equipo como de 8 o 9 personas ¿Cuántas horas llevan de trabajo? Se recopilaron 50 horas Con la cual en la selección de material En la discriminación, en la edición que vamos a tener Pretendemos que quede un trabajo aproximadamente de una hora Tuvieron que ir, instalarse allá Cuéntanos un poco Mira, un poco lo que pretendíamos Como te comento Era adentrarnos un poco En la sociedad, en la danza Queríamos como conocer sus casas Conocer sus formas de vida Conocer sus interacciones Conocer un poquito de sus problemas De la gente que practica la danza Nosotros conocemos la danza Gracias a la televisión Gracias a los medios A los periódicos Y vemos que los domingos ¿Dónde lo van a presentar? ¿Cuál es el objetivo? La idea es Es mandarlo a festivales Es mandarlo a festivales documental En el país Fuera del país Y presentarlo Queremos presentarlo aquí en Villahermosa Y queremos presentarlo por supuesto En Tenosique Queremos llevárselo allá Como un agradecimiento A toda la gente que Muy amablemente decidieron Participar, muy amablemente Decidieron abrir las puertas de su casa Otorgarnos su confianza Su tiempo Y sus experiencias Muy bien Alejandro Y si nos pudieras adelantar un poquito De lo que vamos a ver Bueno lo que vamos a ver En el documental es Bueno básicamente Quisiera contarte la diferencia Porque no es el primer documental que se hace Ya se han hecho otros Como te comentaba hace un momento La mayoría de los documentales Se han hecho en Tenosique Han intentado como explicar un poco Ilustrar Ilustrar un poco El origen de la danza El origen que es discutido Porque hasta ese momento No se ponen de acuerdo Los antropólogos De donde es la danza Hay teorías Y hay hipótesis Pero todavía no se ha Llegado a un consenso Lo que pretendemos mostrar nosotros Es Al rostro A la gente que está detrás Conocer a los hacedores De la danza Conocer Cuáles son sus motivos Si tú vas allá Te nos sigue Te sorprendes Que la gente en ese momento Está esperando Ya quiere que sea carnaval Porque para ellos es algo Que no sé Que les alegra la vida Que los transporta Que los hace disfrutar El momento Que los hace vivir Esa fiesta Entonces eso es lo que Pretendemos mostrar En el trabajo Pretendemos recopilar Los testimonios Queremos conocer El documental se llama El rostro detrás de la madera Y es eso Y está enfocado Al Cojó Al que es el personaje central Pero también se tienen testimonios De los otros personajes El caso de las pochoveras Que son las mujeres Que platican un poco De su experiencia Pero platican Que cosas Por ejemplo Que cosas son Cojó Fuera del Del argumento Común Que es un hombre de madera Que si es de los dioses Y esto Que es Que o sea Que significa para cada uno Que significa de manera festiva Que significa de manera trágica Que significa No sé La gente te contaba Te repito Arbelín La gente muy amable Que decidió participar Contaba relatos Cosas Y decían Así como que bueno Hay un espíritu Que se llama El Cojó Que se aparece Cuando no es la fiesta Va a ser interesante Verlo Yo ya quiero Yo ya quiero verlo Empatado Todo montadito Y conocer ese asunto Alejandro Algo que desees agregar Pues nada más Agradecer nuevamente A TVX Pues el hecho De que presten Sus cámaras Y micrófonos Para las personas Como nosotros Que estamos realizando Proyectos independientes Que se se conozcan Que la gente sepa Que se está haciendo algo En el estado No parece que no Que no suceden cosas Pero como nosotros Existen muchas otras gente Que están trabajando En el área de la cultura De la tecnología De la ciencia De la educación No sé Hay mucha gente Que está tratando De hacer un estado mejor Una comunidad mejor Y agradecer a la gente Que nos ve en Tenocique Agradecer a la gente Que nos abrió Sus puertas Y bueno Que estamos Vamos a estar muy pendientes Vamos a estar Dándole la información Para cuando esté El material listo Pues poderlo compartir Con ellos Alejandro Obrecht Te agradezco mucho Muchas gracias Amigos Esto es El Intermedio Vamos tantito A una cápsula Pero regresamos Esto es El Intermedio Hola amigos Soy María Fernanda Musa Y otra vez estamos En su sección De mascotas El día de hoy Retomando el tema anterior Acerca de la elección De nuestro animal preferido Vamos a platicarles Un poco Acerca de lo que Muchas personas piensan Ellos creen Que eligiendo un cachorro Este se va a adaptar Más fácilmente A nuestra vida en la casa Pero eso puede ser falso También un perro adulto Puede ser el adecuado Para nosotros Como muchas personas Ya saben O han experimentado Un cachorro Necesita más atención Y cuidados De nuestra parte Un cachorro Necesita comer Varias veces al día Unas dos Dos o tres veces Aproximadamente Lo contrario a un adulto Que con que coma Una sola vez al día Es suficiente Por lo tanto Como les había comentado Hace rato Requiere más atención Y cuidados De nuestra parte También Porque por ser cachorros Son como niños Recogen todo lo que encuentran En el suelo Todo muerden Y con todo Quieren jugar Tenemos que enseñarles Cómo comportarse en casa Un perro adulto Puede que ya sepa Las reglas básicas Para convivir con nosotros Un perro adulto Un perro adulto Un perro adulto También quiero que tomen en cuenta Que el pedigree No es garantía de trabajo Ni de educación Todo se basa En cómo nosotros Criemos a nuestras mascotas Así que Tomen en cuenta Todos aquellos animales Que están en refugios Ellos también Podrían ser Nuestros mejores amigos Bueno amigos Esto fue todo En nuestra sección Del día de hoy De mascotas Yo soy María Fernanda Musa Hasta luego